Tremenda porque usted me visitó a mí, entonces la gente decía Oye, pues vamos a visitar al doctor un negro tan maluco y a nosotros no Entonces, bueno, es una anécdota que está ahí, pero bueno, el doctor sabe con qué lo hizo Bueno, entonces va a cantar una canción que dice No Tengo Nada Antes yo vivía contento, antes yo vivía contento Porque todo lo tenía, no conocía el sufrimiento, de miedo a toda la alegría Pero hoy que me pasó esto, te manda suerte la mía Pero hoy que me pasó esto, te manda suerte la mía No tengo nada, no tengo nada, y no ganas de llorar No tengo nada, no tengo nada, y no ganas de llorar No tengo nada, no tengo nada, y no ganas de llorar No ganas de llorar, no ganas de llorar No ganas de llorar, no ganas de llorar No ganas de llorar, no ganas de llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!